Sí, muy buenas noches, Randy, para ti, para los amigos televidentes y revivientes que nos acompañan a esta hora de la Mesa Redonda. Y sí, como bien decías, tenemos a una joven invitada que también siente esa pasión por la obra de José Martí. Nos acompaña esta noche Lil María Pich Fernández, quien es, digamos, la presidenta de la Comisión de Relaciones Nacionales e Internacionales del Movimiento Juvenil Martiano. Muy buenas noches, Lil. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Una de las cosas que siempre hemos hablado en la Mesa Redonda y cuando se habla también de la historia y por supuesto de este pensamiento martiano es cómo acercar a los jóvenes a Martí. Cómo despertar esa pasión que tú sientes, te conozco hace muchísimos años, y atraparlos. ¿Cómo es ese trabajo en el Movimiento Juvenil Martiano? ¿Cómo se acercan a las nuevas tecnologías? Bueno, primero creo que ese acercamiento de la figura de Martí a los jóvenes debe partir, digamos, de tres elementos fundamentales. Y que hemos tenido presentes de manera transversal a lo largo de estos más de 30 años de trabajo del Movimiento Juvenil Martiano. El primero es no ver la historia como algo acabado, sino como en permanente construcción. Solo de esa manera las nuevas generaciones van a sentirse parte del proyecto que se está construyendo. El segundo elemento es tener en cuenta la singularidad de Martí. Y tenerlo en cuenta porque es una realidad, no es solo parte de un discurso, es una realidad que Martí brota. Martí existe, es parte de la nación cubana. De hecho, no se trata de acercar a Martí a los jóvenes, sino que los jóvenes viven, como otras generaciones de cubanos, en un país creado por José Martí, donde la ética martiana existe. La idea del bien que flota sobre todas las cosas, esa idea del bien que describe Martí y que Fidel usa para describir a Martí es una realidad. Y por tanto, creo que uno de los retos que tenemos desde el movimiento y desde otras instituciones de nuestro país es el de visibilizar estas iniciativas, estas maneras tan originales e incontrolables en las que Martí brota desde las diferentes generaciones de cubanos, desde los pequeños, desde las instituciones educativas y culturales, pero también en todos los ámbitos de la vida. Y un tercer elemento que siempre debemos tener presentes y que tratamos de defender desde el movimiento juvenil martiano y de las familias de instituciones martianas, intergeneracionales todas, es que la educación es un proceso fundamental de la cultura, de la formación de la cultura, no solo de la instrucción académica, sino de la formación de la cultura política, de la formación ciudadana y que en el centro del proceso de educación está la figura de Martí y está la ética martiana. Teniendo estos elementos en cuenta, es que se desarrollan las actividades del movimiento, desde el ámbito comunicativo, desde el ámbito de proyección social y desde el ámbito del pensamiento. El movimiento no es más que un grupo de jóvenes que son herederos de aquel compromiso de los jóvenes cubanos que en 1989 asumen la responsabilidad de continuar organizando los seminarios de estudios martianos, que ya se estaban desarrollando desde la década del 70 del siglo pasado. Y en un año tan singular en la historia de Cuba, de preámbulo, digamos, para una etapa tan difícil en la historia de Cuba, el año 1989, es que los jóvenes asumen este compromiso de llevar adelante el seminario. Y 30 años después, el movimiento juvenil martiano se ha diversificado enormemente y confiamos en que continúe siendo así. Y quizás agregar un cuarto elemento a estas premisas del trabajo del movimiento juvenil martiano, y que es lo siguiente, el proyecto socialista cubano de raíces martianas y marxistas-leninistas, los pilares de la ideología del proyecto, solo será irreversible en la medida en que nosotros lo defendamos, y lo hagamos irreversible. De ahí que cada generación tenga como tarea comunicar lo que ha aprendido y dejarlo a las nuevas generaciones. Los profesores que han hablado acá son los profesores de mi generación, y nosotros en algún momento la generación nuestra se convertirá y se está convirtiendo entonces en los nuevos maestros y en las nuevas personas que llevarán la ética martiana a las nuevas generaciones. Y mientras defendamos este ciclo, podremos hablar de Revolución Cubana. Bueno, mientras tengamos este ciclo, podremos hablar de Revolución Cubana, y mientras tengamos jóvenes como tú, que aman y piensan y sienten por esa obra martiana, por supuesto que vamos a continuar construyendo ese pensamiento. Bueno, muchísimas gracias, Lil, por acompañarnos esta noche en la Mesa Redonda, y continúe junto a nosotros.